Música 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 Un poquito más suerte. Y que de atrás no hagan cuenta aquí. Vamos a decir una cosa. Como levantaron las manos los hombres, sé que vinieron muchísimos hombres, y sé que vinimos muchísimos mujeres. Vamos a cantar de la siguiente manera. Cuando yo levanté la mano izquierda, cantan todos los hombres. Y cuando levanten la mano derecha, cantamos todas las mujeres, ¿ok? Bien. Muy fácil. Ok. Pertientes, mano izquierda, hombres, mano derecha, ven. Ven. ¿Y listo? ¡Léve! Porque me hagan mi amor. Todo más suerte, ¿ok? A ver. Ven. Porque me hagan mi amor. Ven. Porque me hagan mi amor. Ven. Porque me hagan mi amor. Lele. Porque me hagan mi amor. Lele. Porque me hagan mi amor. Todos juntos se dan Todos juntos se dan Allá es el trencito Me cayeron muy bien esta pala Me baila Ok, entonces todos Nos vemos que están hasta atrás Los que están hasta atrás ¿Listos? ¿Listas? ¡Fuertísimo! 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 ¡Vete con ella mi amor! ¡Fuertísimo! ¡Vete con ella mi amor! Y necesito un aplauso El más fuerte de esta noche Para esta banda de músicos Y cantantes Que suenan así Y todo el equipo ¡Fuertísimo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!